Las manos y los pies de Han de Ersel se han convertido en objeto de burlas. ¿Hechas de menos Photoshop demasiado? Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de ir al vídeo, me apoyarán suscribiéndose a mi canal, sería feliz si les gustan mis vídeos, amigos, espero sus comentarios. Como saben, Han de Ersel, que viajó de país en país con su amante. Hakan Savansi compartió recientemente los fotogramas de sus vacaciones en Nueva York en su cuenta de Instagram. Las manos y los pies anormalmente grandes de Ersel en la foto, es víctima de Photoshop o en términos de fotografía. Trajo preguntas a la mente. La relación entre Han de Ersel y Hakan Savansi, que ha llegado al punto de escribir un seyajad name, continúa a toda velocidad. La pareja, que lleva un tiempo junta, viaja mucho, este país es tuyo, este país es tuyo, país es mío, y comparten sus fotos desde sus redes sociales. Tanto es así que Hakan Bey ya ha declarado su amor no solo compartiendo sus propias fotos, sino también compartiendo la foto de Han de Ersel. De todos modos, vayamos al tema principal. La pareja recientemente fue a Nueva York juntos. Compartieron los fotogramas de sus vacaciones en sus cuentas de redes sociales. Aunque se elogió la belleza de Han de Ersel, no se pasaron por alto algunos detalles en las fotos. No sabemos si es por Photoshop o si Han de Ersel fue víctima de un ángulo. Las manos y los pies largos de Han de Ersel recibieron su parte de la lengua afilada de las redes sociales. Lo único que sabemos es que estos los detalles en las fotos están bastante a la orden del día. Por otro lado, ella es una celebridad indispensable en los países árabes. Han de Ersel firmó un contrato de publicidad digno de una fortuna. Han de Ersel, que brilla en la serie de televisión Ask Laft & Understanding y ha dado a conocer su nombre a las masas, también atrae una gran atención en los países árabes. La actriz, quien también es la cara cotizada de los anuncios, firmó un acuerdo gigante con la marca de perfumes, La Verne. La famosa actriz Han de Ersel, que es la cara publicitaria de muchas marcas, participará en una gran campaña publicitaria que se transmitirá en los países árabes. Se afirma que Ersel, quien será la cara publicitaria del perfume, La Verne, acordó un precio de una fortuna. Han de Ersel sigue siendo la cara cotizada de los anuncios. La famosa actriz, cuya belleza también llama la atención en los países árabes, estuvo de acuerdo con la marca de perfumes, La Verne. Han de Ersel estuvo frente a la cámara para el rodaje de la película comercial en el Suis Hotel Hoy. El área donde se rodó el anuncio de Depo Film estaba decorada con flores rosas, blancas y amarillas. El anuncio se transmitirá en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Oman, Kuwait, Jordania, Marruecos, Libia y Qatar. La marca había firmado previamente un contrato cinematográfico comercial con la novia del futbolista Cristiana Ronaldo, Georgina Rodríguez. Se supo que el acuerdo con Han de Ersel era por un año. Llegamos al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.